¿Qué es lo que más destaco en el de MVA? Yo creo que lo que más destaco en el de MVA me parece un poco el tema del módulo de finanzas. Creo que nos aterriza un montón para la idea de negocio que se tenga para hacer el TFM. Y en el de recursos humanos creo que quedé muy impactado con todo el tema de la administración de personal. De hecho muchos de los consejos que me dieron allí me favorecieron para el trabajo que tengo actualmente. Lo que más me potenció fue haber abierto un poco más la perspectiva de lo que es la administración de empresas en un contexto español, por ejemplo. Creo que hay muchos términos, hay muchos tecnicismos que no se tienen en cuenta y que son importantes si tú quieres internacionalizar un poco tu carrera. Como comentamos un poco en la experiencia que tuvimos en la entrevista, aprovechar al máximo posible cualquier minuto que tengan. Sobre todo los que vienen a hacer doble titulación en el mismo año, aprovechar el tiempo y también no solamente esperar a que en cada clase te den la información, sino que investigar un poco antes y sacar el jugo el máximo posible al profesor que esté allí en aula.